Regresamos, Abdiel Antonio Gutiérrez de Cable & Wireless, Panamá está con nosotros. Abdiel, buenos días, bienvenido a TVN, un gusto tenerte por acá. Oigan, ya estamos en ambiente de oratoria. Sí, señor, sí, señor. Con un gran tema, además. Panamá, el país que yo quiero construir, celebrando 100 años del canal de todos. Un eje temático excelente como es el país que yo quiero construir, que los jóvenes hablen del futuro. Porque si bien es cierto hay un contexto histórico en 100 años del canal, también el joven tiene que proyectar cómo es el futuro, cómo es ese país que él quiere realizar. Estamos ahorita en un tiempo de elecciones, va a haber un nuevo gobierno en los próximos cinco años. Creo que es un buen momento para presentar propuestas al respecto. Así que ya estamos en esa etapa y estamos invitando a todos los estudiantes a que se inscriban, a que vean las bases, que hay nuevas fases del concurso también. Cambian algunas de las reglas. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, esta vez hay una ronda de entrevistas. O sea, no solamente es ser grande en el escenario, sino ser grande en corto. Poder hacer una entrevista de trabajo, poder hacer una presentación profesional cuando tú seas un profesional. Entonces hay un segmento adicional o una ronda adicional en la que todos los estudiantes tienen que participar. Así que es bueno que se metan en www.concursodeoratoria.com, Oratoria Panamá en Facebook, Oratoria Panamá en Twitter y en Instagram. Y allí van a poder encontrar bastante información al respecto. Eso es básicamente lo que lo estamos motivando a participar. Ahora, todavía viene un proceso. Es decir, el concurso grande siempre es en noviembre por allá. Pero todavía hay el proceso de que los muchachos se apunten. Primero ganar en su escuela, después ganar en la provincia para después venir al concurso nacional. Claro, es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso complejo. Pero como lo hemos dicho, a veces todos queremos, los premios son buenos. Este año los premios, por cierto, van a ser mejores. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Más buenos de los que ya son? Sí, van a ser mejores, te lo aseguro. Pero no podemos ver esta experiencia en función de premios ni en función de que yo gané. El haber participado, el investigar, el estudiar, el compartir con tus compañeros sobre un tema, en debatir, es muy interesante. Y es parte del proceso de formación de toda persona. Entonces, lo que le estamos diciendo es que aproveche en este momento para compartir, para ampliar su bagaje, para ampliar su cultura general, etc. Entonces, no hay perdedor en este concurso, ni siquiera el que no llega a las rondas finales. El solo hecho de haberte motivado a abrir, a investigar, a preguntar, a consultar, a contrastar ideas y posiciones, es una ganancia. Así que lo queremos invitar a que se inscriban, que participen y que pasen por todo ese proceso. Y ojalá, tú que me estás viendo, padre de familia, tú que estás viendo y sabes que tu hijo tiene potencial para participar, motívalo y ojalá que tu hijo llegue también. Los profesores, Abdiel, entiendo que también reciben un premio. Y los profesores son como quien dice el scout, ¿no? Ellos también se dan cuenta que el pelado tiene el talento para meterse en un concurso. Claro, hay premios para los profesores desde el punto de vista académico, también tienen su carrito, el profesor que gana también tiene su auto. Ah, bueno, qué bien de premio. También tiene su auto. ¡Wow! Las escuelas de los ganadores también tienen, casualmente, el próximo viernes, vamos a estar allá en el Instituto David entregando un salón de música que se ganó la estudiante el año antepasado y todo se estuvo construyendo el año a finales de este año que pasó. Así que vamos a ir a entregar un salón de música. Y esas son las cosas que realmente nos dan mucha satisfacción porque no solamente gana el estudiante. Gana el estudiante, gana el profesor, ganan los colegios, gana la comunidad. Así que apostemos a este juego de ganar-ganar. Ok, gracias a Abdiel Antonio Gutiérrez de Kevin and Wallet. ¿No van a hacer un concurso oratorio para periodistas o uno ya para maestría de universidad, para meterse uno de nuevo a la escuela o algo? Yo quisiera, yo mismo me quisiera anotar. No, de verdad, yo recuerdo, y lo hemos comentado aquí otras veces a Adelie, te lo digo, a mí este concurso oratorio me cae mal. Porque cuando yo era un muchacho, en los concursos oratoria, oiga, los premios, ahora le toca a su carro, como tú dices al muchacho, la laptop, el internet por un año, el último celular pifioso, realmente son premios muy buenos. Y las becas para poder estudiar. Sí, yo también, yo me gané, fue una novelita del principio, bueno, no una novelita, un gran libro, El Principito. Sí, yo una pluma. Sí, y fue una gran cosa, y creo que estoy contento con eso, pero creo que tú y yo ganamos. Sí. Y entonces lo que es... Aprendimos mucho, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es la ganancia más importante. Claro que sí, Eduardo, claro que sí. Después te cuento de aquel concurso oratorio. www.cwpanamá.com, ahí está toda la información, están las bases, están los nuevos reglamentos. Y concursodoratoria.com, que es la página web del mismo concurso también. Exacto, concursodoratoria.com, y en Facebook, Oratoria Panamá, Twitter, Instagram, ahí está toda la información que necesitan. Me quedo con eso, gracias a Diel Gutiérrez por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Eduardo. Gracias.